Música Bueno y aquí de regreso a tu Academia de Padres y con una grata noticia, dos invitadas especiales, dos mujeres poderosas, en el buen sentido de la palabra. Aquí tenemos a la doctora en psicología, Fabiola Falconi, directamente desde Ecuador, especialista en todo el tema de trabajar con hombres y mujeres, la prevención de violencia. Y también tenemos desde Guatemala, desde nuestro hermano país de Guatemala, Isabel Aguilar. Ella también es especialista en prevención de violencia, en construcción de paz. Eso es correcto. Y para nosotros es un gusto poderle tener, que vengan a compartir con nosotros su experiencia en esta temática de tanta trascendencia, como decíamos al principio, ahora mismo para nuestro país y para toda Latinoamérica. Y justo de ello quería comenzar, queremos comenzar con esto. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué está pasando en nuestra región a nivel de violencia de género? Conocemos el contexto de Dominicana, pero ¿qué está pasando a nivel Latinoamérica? ¿Qué perciben ustedes que está ocurriendo? Esa violencia contra la mujer. Correcto. Isabel. Bueno, muchas gracias. Primero, es en realidad un enorme gusto estar aquí conversando con ustedes en esta ocasión. Yo creo que el tema es súper importante, ¿verdad? Sobre todo porque la violencia contra las mujeres no nos afecta solo a las mujeres, sino que es algo que afecta a la sociedad en su conjunto. Las mujeres somos parte fundamental de la sociedad, somos un poquito más de la mayoría de la población y también tenemos roles muy específicos que al ser nosotras violentadas, pues entonces también estamos afectando el mejor desempeño de nuestro rol en la sociedad, como madres, esposas, como trabajadoras, como ciudadanas. Entonces, en realidad es algo que tiene mucho más que ver con que solo nos afecta a nosotras. Entonces, creo que es un tema súper importante. Y bueno, en esa línea, lo que está pasando en la región es que estamos asistiendo a alarmantes índices de violencia contra las mujeres. La expresión más extrema de esto son los feminicidios y algo que nos tiene sumamente consternadas y preocupadas es el hecho de que muchos de estos crímenes se cometen con mucho odio, mucha hazaña. Y bueno, esto no sucedía antes con las dimensiones como está pasando ahora. También estamos viendo adolescentes, jóvenes que se están integrando a las maras, a las pandillas. Estamos viendo también una serie de abusos desde la niñez, desde la infancia, el incremento del embarazo adolescente, que según las legislaciones de muchos países, eso constituye un delito, ¿verdad? Cuando una niña que resulta embarazada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo en la región, ¿verdad? Perfecto. Y ustedes, en su arduo trabajo, labor de conocer y de estudiar esta realidad, ¿qué identifican, qué causa la violencia contra la mujer? ¿Cuáles rasgos, entienden ustedes, que son los que están detonando fuertemente esta realidad, esta situación que nos afecta tanto? ¿Fabiola? A ver, Fabiola, ¿qué nos cuenta de eso? ¿Qué causa, qué está provocando esta realidad que estamos mirando y que está en nuestros ojos tan fuerte? Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creo que no existe una sola causa, ¿no? Hay muchas causas. La violencia es un problema muy complejo, como para explicarla por una razón. Podríamos decir que la base está primeramente en el ambiente que vive cada persona, en la sociedad, en el contexto sociocultural que parte la educación, las creencias, las diferencias que existen mismo en la sociedad, entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, las discriminaciones, el maltrato en diversos niveles, ¿no? Sí. También tenemos como causas, aparte de estas inequidades, el hecho de que no se nos ha educado de la misma manera a hombres y a mujeres. Esto hace que no todo sea equitativo, que no tengamos por igual las mismas oportunidades dentro de la sociedad. Y esto afecta tanto a los hombres como a las mujeres. O sea, por eso es que no son relaciones armónicas o positivas o de buen trato, sino son más bien relaciones que muchas veces se producen o ocasionan violencia. Aparte de eso, tenemos que la sociedad tiene personas que están formando un núcleo más pequeño, que es la familia. En la familia también vivimos realidades de mucha complejidad también. Como por ejemplo, las famosas, digamos, entre pareja, ¿no? Entre padres de hijos, incomunicación, incomprensión, conflictos, resentimientos, las formas de no haber sido preparados para ser pareja o para entender bien cómo se construye el amor. Claro. Que no es fácil. Entonces, eso tú dices que lo que se vive en la familia afecta, en cierta forma, a la persona a ser violenta. ¿Cómo es eso? O sea, afecta lo que se vive en la sociedad, lo que se vive en la cultura, en el contorno de educación, medios de comunicación. Afecta lo que se vive en la familia porque somos, digamos, resultado de un entorno familiar, desde que nacemos, ¿no es cierto? O sea, dicen que el niño desde que está en el vientre de la madre capta las emociones de ella. Luego, cómo se socializa su crianza, si se socializa con afecto o con prácticas que no son de buen trato. Claro. Y esto también afecta a la medida de que el padre y la madre son referentes de pareja para el niño. Entonces, si él vivió, este niño o niña vivió violencia en su hogar, puede en el futuro replicar esta violencia, naturalizarla, pensar que es normal o a su vez no repetirlo, pero influye en su contexto. Correcto. Le recuerdo a ustedes que están en sus casas, que se pueden unir a la conversación y si tienen algunas preguntas para nuestras expertas, al 809-685-4100, ahí está en pantalla el número, para que usted se una con nosotros a esta conversación. Y consultarle, es que antes había menos violencia de género, menos violencia contra la mujer que ahora, o ahora se evidencia más, o hay una labor de evidenciar más buscando solución a este problema que antes. Entonces, ¿qué hay ahí en ese aspecto? Bueno, mira, yo creo que es importante aclarar que violencia de género no es lo mismo que violencia contra la mujer. ¿Verdad? La violencia contra la mujer es específica contra las mujeres, ¿verdad? Como el nombre lo dice. Claro. Pero la violencia de género es más amplia y puede inclusive afectar a los hombres en razón de su género. Lo que pasa es que históricamente, pues esta no ha sido la situación, ¿verdad? Como consecuencia de las desigualdades que han sido más marcadas hacia las mujeres, ¿verdad? La falta de oportunidades y la naturalización, digamos, de la exclusión de las mujeres, ¿verdad? De los espacios de toma de decisiones, de los espacios de participación, etc. Pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, hay violencia de género también contra los hombres, ¿verdad? Entonces, eso también es como más amplio, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Sí? Sí, eso mismo. Que hemos estado también acudiendo a ver esa violencia que también se ejerce hacia el hombre. Naturalmente, los índices hablan de que el hombre provoca mayor violencia, pero hay una... Y antes tenemos una llamada. Vamos a ver. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Buenas noches. Hola. ¿A vos? Buenas noches. ¿A quién tenemos en línea? Buenas. A ti está, Jorge. Sí, no se le escucha. A ver, un poquito más alto, por favor. A ti está, Jorge. Ah, señora Jorge. Bienvenida. Un gusto saludarle. ¿Qué nos cuenta? ¿Alguna inquietud? Bájese un poquito su televisor para poderle entender mejor. Sí. A ver, buenas noches. Bueno, repitamos la llamada, que parece que se ha caído la llamadita. Se cayó la llamada. Pues vemos eso, que también hay un incremento hacia el caso, hacia con los hombres también, ¿no? Que no es exclusivo desde el hombre que la ejerce, sino que también se está viendo cada vez más casos en este aspecto. ¿Cómo ven ustedes esta condición de realidad? Mira, resulta difícil decir que hay un incremento, porque en realidad lo que ha pasado es que en este tema no se sabe si realmente hay un incremento o si lo que es es que ahora tenemos más conciencia y lo denunciamos más y lo hablamos más. Entonces, tanto en el caso de hombres como mujeres es difícil establecer si es un incremento, si se trata de eso o si se trata de que ahora ya lo denunciamos más, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí creo que se puede advertir es que en el caso de los feminicidios es algo que sí no mirábamos antes como lo vemos ahora, ¿verdad? Con el permiso de ustedes, tenemos una llamadita acá en línea. Buenas noches. Buenas noches. Me habla mi querido amigo Franklin Ortega. Él mismo le habla y estamos aquí para ustedes siempre los miércoles. Academia de Padres. ¿Con quién tenemos el gusto? Ahí al lado está Leonor Cita. Sí. Ahí mismo, mírala. ¿Leonor quién habla? Bueno, habla Denise Santos. ¡Ah! Mira quién está ahí, Denise. Denise, nuestra conductora también del programa. Denise, cuéntanos, ¿qué tal? Que es súper interesante nuestras invitadas y el tema, especialmente con todo que esto estamos viviendo a diario, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, en el caso de que tenemos niños que aunque no viven la violencia en sus hogares, en nuestros hogares, pero lo están viendo de mano, la ven con sus compañeros de escuela, su madre ultimada. Correcto. La vemos en la televisión a diario, ¿no? Sí. Que aunque no queramos, ven las noticias. ¿Cómo entonces nosotros trabajamos a nuestros niños con respecto a esta violencia que están viendo? ¿Para qué no la repitan? ¿Para qué tal vez también no se sientan asustados? ¿O qué consejos como padres debemos de darle para orientarlos? Porque no pasa en nuestros hogares, pero en los de sus amigos sí, ¿no? Claro. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias, Denise. Gracias por estar con nosotros siempre conectada. Bueno, yo creo que el mundo está tanto en medios de comunicación, en el acceso al internet que tienen los chicos, en el hecho de ver a sus pares, a sus compañeros, ¿no es cierto? Viviendo situaciones, como plantea la señora, hace que definitivamente ellos estén muy en contacto con un mundo violento, es decir, o un mundo que no es el ideal como quisiéramos los padres. Entonces, es imposible aislar al niño en una burbuja y decirle, va a vivir en mi hogar, yo solo le voy a dar cosas buenas y este es el ejemplo que va a seguir. Eso no es posible, pero lo que sí es posible es que si tú le das un contraste en tu hogar, donde el niño aprende, y eso es el aprendizaje, de los más importantes, aprende el respeto, aprende el amor, aprende cómo se solucionan los conflictos con el diálogo, llegando a acuerdos, respetando el espacio del otro, por ejemplo, respetándole al otro en cómo le dice las cosas y tú le enseñas los valores del hogar, digamos. Cuando salga al mundo, este mundo va a tener menos impacto en él, en el sentido de que se le va a aprender este mundo. Pero además yo creo que es importantísimo reflexionar con el niño o la niña sobre el mundo del que está viviendo. Es decir, si viene el niño de la escuela y te cuenta, mi compañero pegó a otro compañero más chiquito, el preguntar con él, ¿y a ti qué te parece esto? Muy bien. Y decirle, por ejemplo, ¿qué tú harías si alguien te pega o pegarías tú a alguien? O sea, establecer un diálogo donde el niño permita, a través de la confianza, reflexionar con él y a través de eso educar y pues que llegue, digamos, a que él mismo llegue a conclusiones de si esto es positivo o no lo que está viviendo. Excelente. Pues miren, tengo una pregunta que quisiera que la retuvieran allí después de la pausa que vamos a tener. Una persona que ya tiene características de ejercer violencia contra la mujer, que tiene ese ambiente machista, ¿cómo hacer? ¿Qué hace esa persona que quiere hacer el cambio, que quiere dar el paso de transformarse? Entonces, yo quisiera que me hablen de eso para ver a usted que está allá, que pueda hacer que tenga esta condición ya, ¿qué hacer para mejorar? ¿Y qué puede hacer tanto el hombre como la mujer? Efectivamente. Después de la pausa seguimos aquí en Academia de Padres. Pues a ver cómo podemos...